Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un gavedor, porque tú eres prohibida para mi Pero yo no pude controlar el corazón, y apenas que te vio te di mi gran amor, cada instante me pregunta Acepta por favor salí conmigo, así sea solamente para hablarte con mi amigo Que puedas conocer un poco más de las razones, que me haces dedicarte a este montón de canciones Que quita el calle a ti una llamita, de querer vivir una experiencia distinta Que tal si te despierto esa mariposita, por favor hacerte una cena clandestina Que tal si te enamoras de las locuras mías, que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu fría, que tal que te mostrías Que tal si estás viviendo, que tal si no te pides, los labios de bonita Que tal que tú te llevas a besar la boca mía, y no te provoquen otros labios vida mía No me dejes caer de las alturas, a donde me lleves esa carita tierna tuya Déjame vivir enredado, por favor vamos a intentarlo Que tal si te enamoras de las locuras mías, que tal que te hagas falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría, que tal que te confuso con el resto de la vida Que tal que un día grites con orgullo, que lo mejor que te ha pasado ha sido con usted Que nunca imaginaste sentir algo tan duro, cada vez que compré por esa boquita te besé Toca que dejaré de enamorarte, que por favor hacerte una cena clandestina Que tal que te enamoras de las locuras mías, que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que estemos juntos con el resto de la vida Que tal si estás viviendo, el amor de bonita Que tal que tú te pintes los labios de sonrisa Que tal que tú te pruebas a besar la boca mía, y no te provoquen otros labios de mi vida Es que, es que los niños saben a, a chocolate, a chocolate